Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo ira. Bueno, amigos, quería dejar una cosa muy clara, porque toda la gente me pregunta cosas. Y yo respondo en la medida de lo posible cuando te consiga información. Correspondiendo a los vídeos, yo no gasto tanta tontería en preparar los vídeos y preparar tonterías y cosas. No tengo paciencia para eso. Yo quiero hacer más directos, más literal, amigos. Y yo quiero el vídeo y el vídeo sale así y ya está. No creo que me gaste tanta mojingería como hay otros youtubers que le ponen demasiada foritura a sus vídeos para captar. Yo pongo mis vídeos para que la gente entienda, disfrute y toda la historia esa. Quiero dejar claro de que yo no pierdo el tiempo, ¿sabes? Y sobre todo, pues a raíz de internet que tengo, como habéis visto, no es una gran cosa. Pues tengo que andar con esta manera de hacer esto. Lo que así os digo una cosa, amigos. Estamos en verano. Yo recomiendo que os vengáis a la playa del sur, aquí a Cádiz. Vais a flipar las aguas tan buenas que hay, la marcha tan buena y el ambientazo que hay. Dejaros de irse a otros países y a otras movidas. Aquí en Cádiz está de escándalo, tío. Los chiniguitos buenos, playas cristalinas, color turquesa, arena de playas rubias, arena fina, donde cogeréis el color moreno. El moreno es azúcar, azúcar de caña. No azúcar remolacha o rancio, sino color bonito de piel. ¿Por qué? Porque hasta los cubanos, los dominicanos que viven aquí le encantan estas aguas. Y le encanta esta tierra. Andalucía es la mejor de España. Cádiz es lo mejor. Y sobre todo, pues, que vaya buscando marcha, ambiente... Pero nada, dejadeos ni conflictos. Dejad eso en vuestra casa, que es mejor, amigos. Bueno, yo quería dejar claro esto. Y seguid continuando subiendo vídeos, amigos. Sobre todo, disfrutad del verano lo mejor que podáis. Y cuidadito, que tenemos un verano de hartas temperaturas. No os queméis. Luego llegarán los llantos, amigos. Y sobre todo, cuando estéis en una playa, en una buena playa como la de Cádiz, preguntad a las personas que viven allí, que habitan allí o que llevan mayor tiempo allí. Para que os informe de las corrientes, de las piedras, de las cosas peligrosas. Eso es lo importante, amigos. Así que, ¡hasta otra, grandullones!